Hasta que vuelvas No habrá una rosa que abra en la mañana No asomará la luna en mi ventana Seré la sombra de tanta ausencia Hasta que vuelvas Será un camino incierto en cada noche Venjuzcada en la estrella que se esconde Tras esa nube gris de mi tristeza Hasta que vuelvas Se clavará en mi amor tu despedida Me quemará el dolor de tu partida Y hasta que vuelvas Ya no habrá vida Hasta que vuelvas Me quedaré tan solo y tan vacío Tendré dentro de mi alma tanto frío Y viviré con la ilusión de estar contigo Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Se volverán eternos tus recuerdos Se perderán mi voz en tu silencio Será un vacío Que nada llena Y hasta que vuelvas Me dolerá hasta el lejo de tu nombre Me clavará en el alma tus amores Y no sabré vivir si no regresas Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Se clavará en mi amor tu despedida Me quemará el dolor de tu partida Y hasta que vuelvas Ya no habrá vida Ya no habrá vida Hasta que vuelvas Me quedaré tan solo y tan vacío Tendré dentro de mi alma tanto frío Y viviré con la ilusión de estar contigo Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Te esperaré con ti Quisiera estar contigo Solo contigo Yo tengo la felicidad Hasta que vuelvas Te esperaré con ti Incluso es que yo quiero mirar en la luz Quiero vivir Hasta que vuelvas Te esperaré Yo quiero que vuelvas Yo quiero que vuelvas pronto Y quedarme contigo Para hacerte feliz como Rintintín Hasta que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.